Al momento de la donación, a cada persona se le extraen 450 mililitros de sangre, la cantidad suficiente para salvar a 3 o 4 personas. Esto se debe a que la sangre se separa en plaquetas, glóbulos rojos, plasmas y crío precipitado. Una vez finalizado el proceso, el donante tarda entre 12 y 18 horas en regenerar los mililitros que donó. El doctor Dani Cabezas del Banco Nacional de Sangre explica la importancia de las donaciones y quiénes pueden ser candidatos a salvar una vida. En realidad hay una serie de pacientes que están internados por diferentes razones. Vamos a hablar de accidentes, gente necesitada de trasplante, de hígado, de riñón, de médula ósea, madres que están en su labor de parto y pueden sangrar antes, durante y después, chiquitos en el hospital de niños con leucemias, cáncer, personas adultas mayores en ya estadios importantes de anemias severas por diferentes razones. La empresa 3M junto al Banco Nacional de Sangre realizan la campaña DAR para incentivar a la población costarricense a donar sangre en el marco del Día Mundial del Donante que se celebra el 14 de junio. Este programa se está llevando a cabo en Costa Rica, Panamá, Guatemala y República Dominicana. ¿En qué consiste? Básicamente nosotros les damos apoyo a las instituciones públicas en cada país encargadas de las jornadas de donación. En este caso en Costa Rica es el Banco de Sangre. Entonces el apoyo va desde la parte de logística de las diferentes jornadas durante todo el mes. Bueno, recordemos que en el mes de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, es el 14 de junio. Y además hacemos una donación muy importante de 3.000 banditas o curitas Next Care que son utilizadas exclusivamente para las jornadas. El objetivo de la campaña es conseguir al menos 500 donantes durante el año y lograr sensibilizar y motivar gran parte de la población para que acudan de manera activa a la donación de sangre, ya que nadie está exento de necesitar una transfusión en algún momento de su vida.